Para ser un buen espía hay que ser valiente y enfrentarse a cumplir misiones. Me arriesgué por empezar a lanzarme de un helicóptero. Me gustan las historias llenas de acción adentro, mentiras y espionante. En Prime Video, no me dan serio, no sé la libertad. Corta, excelente. Todo lo que sabes es una mentira.